¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho y es la magia con plantas o el trabajo con plantas. Antes de empezar el vídeo quiero deciros que lo que yo hablo aquí o las cosas que yo os cuente es en base a mi experiencia, a mis creencias y a lo que he podido leer e investigar, pero por supuesto que no soy una experta ni muchísimo menos en esto, si queréis formaros en profundidad, buscad alguna persona que sea su práctica habitual, que controle mucho el tema, que se haya formado y que lleve una trayectoria. Dicho esto, con lo que yo tengo voy a intentar daros una guía o una forma de trabajo y algunos conceptos generales que os pueden servir o que a mí me sirvieron bastante. El trabajo con hierbas suele ser algo que llama la atención, ya sea por el folclore, por la parte cinematográfica o bien por la conexión con la naturaleza que tenemos, pero es verdad que es como algo que despierta y que de pronto nos llama mucho la atención, especialmente cuando vamos, por ejemplo, por un mercado medieval y pasamos por la sección de especias, de plantas que están cortadas, de té o vemos los ramilletes secando, y esto es como que despierta un poco la curiosidad y queremos empezar a trabajar con ellas. Esta disciplina mezcla la parte medicinal, la parte de las propiedades que tienen las plantas con la parte energética y por supuesto el trabajo con su aliado, con su espíritu. Como veis es un compendio de la parte física, la parte energética y la parte espiritual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar el trabajo con plantas, empezar a meternos por este camino, para mí sería el motivo por el que nos metemos en él. Aquí normalmente, por lo que yo he visto, hay como dos vertientes. Una que efectivamente es porque te llama la atención, porque algo tira de ti, vamos a decir, y te pide ese trabajo con los aliados vegetales, con el mundo de la naturaleza, porque hay una relación estrecha con ellas y puede ser que ya vinieras haciendo algunas prácticas de antes. Si este es tu caso y es por aquí, por donde tiras, estará genial y seguro que empiezas con muchísimas ganas. Por otro lado, está la parte en la que lo vemos estético porque lo hemos visto en redes sociales o bien porque pensamos que tiene que ser así, porque lo hemos leído en algunos libros o siempre se hacen referencias a esa parte. Entonces aquí sí que te diría que le des un par de vueltas a esto, porque no siempre tenemos que hacer algo si no nos llama la atención. A lo mejor no es tu camino, no es tu forma de trabajar. Y sí que se te da muy bien trabajar o te gusta trabajar con cristales, por ejemplo, y no todo el mundo lo hace o no todo el mundo trabaja con el tarot o con la astrología. Hay muchísimas herramientas para trabajar con el mundo energético y mágico. Así que elige la que más te vaya a gustar porque de esto dependerá tu compromiso y dependerá tu motivación para seguir aprendiendo. Si este es tu caso, te diría aún así que pruebes a trabajar con las plantas, que veas un poco cómo es, lo mismo te sorprendes y ves que es más profundo y te llama la atención. O bien confirmas que realmente no es lo tuyo y prefieres invertir ese tiempo en una práctica que sí te apasiona y te guste. Esto no está ni bien ni mal, simplemente es tener el objetivo claro para poder ser más constantes y comprometernos con ese trabajo. Vamos a dividir el vídeo en tres bloques, porque para mí el trabajo con las plantas se divide en tres grandes bloques. La primera es la parte física, en la cual vamos a trabajar con sus propiedades medicinales, con lo que es la planta en sí y vamos a analizar un poco su morfología y qué nos aporta. Después está la parte espiritual, vamos a trabajar con el aliado, con el espíritu como tal de la planta y todas sus propiedades energéticas y mágicas. Y por último está la práctica y la experiencia, que digamos que es como un bloque aparte, en el que te metes en materia y pruebas realmente hacer esas mezclas, esas pociones, ya sea a nivel medicinal porque quieres hacerlo en infusiones, a nivel energético en un hechizo. Entonces vamos a hablar durante el vídeo nuestros tres bloques. Parte física, parte espiritual y la práctica. ¿Por qué bloque empezar? Dependerá totalmente de vosotros. Al final hay que trabajar los tres puntos, pero es verdad que a veces es más cómodo empezar por uno que por otro. Mi consejo es que si sois personas muy meticulosas, muy ancladas a la parte física, necesitáis confirmaciones, incluso todavía sois un poco escépticos, o bien os cuesta mucho meditar, visualizar y conectar con esa parte más energética, os diría que empecéis con la parte física porque lo vais a ver mucho más material, vamos a decir, vais a tener esa confirmación y os va a ser quizá más sencillo empezar a trabajar con ellas. De la otra forma a lo mejor os frustráis más si no conseguís los resultados y os hace desanimaros. Por el contrario, si sois personas muy sensitivas, muy sensibles a la parte energética, trabajáis bastante con aliados, con espíritus, con ancestros, o bien sois muy mentales y creéis que si leéis algo os va a condicionar, empezad primero con la parte espiritual, con la parte energética del trabajo con la planta. Eso os hará coger confianza y seguro que veis con el tiempo que parte de lo que vosotros percibís en esas meditaciones, en esas conexiones con el espíritu, luego se confirman cuando analicéis la parte física. Y por supuesto la práctica que tiene que estar, elegáis el sendero que elegáis, lo importante es practicarlo, lo poco que vayáis aprendiendo, ponerlo en práctica para sacar vuestras propias conclusiones. Dicho esto, vamos a ver los tres temas y cómo podríamos trabajar o qué podemos hacer en cada uno de ellos. Vamos a empezar con la parte física porque suele ser la más fácil para empezar en el sentido de que tenemos una comprobación con la materia y no entramos en la duda de si me lo estaré inventando o no. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con la parte física es que vamos a ver la planta, es decir, necesitamos tener la planta. Ya sea, si podemos encontrarla en la naturaleza en directo y pasar un tiempo sentados delante de ella observándola o hacerle algunas fotografías o algún dibujo, genial. No siempre va a ser así, no siempre vamos a tener la posibilidad de verlas en directo porque a lo mejor no es de la zona o no es autóctona del sitio donde vives. Entonces tendremos que guiarnos por imágenes y por ilustraciones para poder analizarla. Y esto es lo primero que vamos a hacer, observarla y analizarla. ¿Cuál es su morfología? ¿Cómo es su tallo? ¿Cómo son sus hojas? ¿Cómo son sus flores? ¿Huele bien? ¿Tiene flores? ¿No tiene flores? Todo este tipo de cuestiones son las que nos tenemos que preguntar. Ya que os diría que lo vayáis escribiendo, si por ejemplo vamos a trabajar con el rosal, imaginaos, pues coger un cuaderno, un libro de sombras y ponemos rosal, el nombre científico si lo queréis para tenerlo ubicado y vamos a empezar a contestarnos estas preguntas. Pues por ejemplo, ¿tiene un tallo con espinas? ¿Tiene flores que son muy llamativas y son frágiles? ¿Tienen aroma? Todo lo que vayáis viendo y os vaya llamando la atención de la planta. La parte física nos da mucho, de luego, la parte energética. Todo lo que vemos en el plano físico tiene una repercusión en el plano energético. De este modo, las plantas que tengan espinas generalmente van a tener unas propiedades o se van a poder utilizar a nivel energético para protecciones, porque para eso es su función. Si un cactus, por ejemplo, tiene esos pinchos para protegerse del entorno, obviamente esa característica protectora que tiene la planta va a ser pasada a nivel energético y la vamos a poder utilizar para rituales de protección. Del mismo modo, si estamos trabajando con una planta que tiene un tronco muy robusto, muy fuerte, nos va a servir para trabajar la estabilidad, porque eso es lo que se caracteriza de la planta. Del mismo modo que si es un tallo muy flexible, vamos a poder trabajar esa adaptabilidad a los cambios o esa flexibilidad en la mente, en la forma de pensar, la ligereza... Todo este tipo de cuestiones trabajan por la ley de simpatía. Es decir, lo similar llama a lo similar. Otro parámetro que podemos analizar dentro del trabajo con la planta física es la propiedad medicinal que tiene. ¿Para qué se usa esa planta? Esto tiene que ver, como hemos dicho antes, por esa ley de simpatía y funciona un poco parecido. Lo que pasa es que aquí ya estaríamos hablando de cómo actúa esa planta cuando entra en interacción con nosotros, en este caso con nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, utilizo el tomillo para hacer un desinfectante, para eliminar virus o bacterias, obviamente esa planta cuando interactúa conmigo adquiere un carácter de limpieza y de purificación. Por lo tanto, voy a poder utilizarlo para esto mismo en rituales mágicos. Es algo muy interesante, a mí me parece una forma muy bonita de aprender. Primero, porque sacamos la propiedad energética directamente de la enseñanza que nos da la planta o de lo que nos dice que nos puede aportar. Muchas veces cuando leemos en libros o buscáis por internet las propiedades mágicas de una planta, a menos que tengan una cultura y un folclore detrás bastante potente que lo respalde porque se han utilizado durante muchos años para ciertos rituales o para ciertas prácticas, generalmente os vais a dar cuenta de que es muy ambiguo y que casi todas las plantas os ponen protección, alejar malas energías, trabajar la abundancia y atraer el amor. Casi siempre aparecen esas. Y va a llegar un momento en que os preguntéis bueno, ¿es que todas las plantas hacen lo mismo? ¿Todas las plantas sirven para lo mismo? Sí y no, depende del por qué hayan escrito eso. Aquí voy a ser un poco crítica en base a lo que yo he experimentado, ojo. Y es que muchas veces si buscáis en páginas que no son tan de fiar o que tardan los temas por encima, que no son especialistas, al final ponen las propiedades que la gente más busca. Los famosos salud, dinero y amor, ¿no? Que es lo que siempre preocupa o por lo que más se puede trabajar, pues en la magia sería el protección, limpieza y amor, por ejemplo, o abundancia. Entonces casi siempre les dan ese tinte para, bueno, pues, no sé, imagino que tener más visibilidad, no lo sé. Por eso os digo que es muy importante trabajar esta parte física porque cuando queráis saber qué planta o qué propiedades mágicas o energéticas tiene esa planta, os podéis guiar muchísimo por la parte física. Y va a ser siempre más fiable que lo que os diga una página en internet y uséis una planta sin saber por qué. Que os diga que X planta sirve para la protección y lo hagáis sin cuestionaros por qué estáis utilizando realmente esa planta o qué sentido tiene que la utilicéis. Esto es un consejo personal que a mí me ha servido mucho en mi práctica. Imagino que no para todo el mundo será igual, pero yo lo comparto por si os pasa lo mismo porque a mí me supuso un antes y un después el poder mirar las plantas de esta manera, obviando lo que vamos a ver ahora de la parte espiritual que obviamente tiene mucho peso, pero solo con esto ya me abrió un mundo el poder ver las propiedades medicinales de la planta y con eso extrapolarlo a la magia. Creo que es una forma muy bonita también de aprender porque inevitablemente cuando estéis buscando esas propiedades medicinales os va a quedar y a lo mejor un día os dais cuenta de que tenéis infección de garganta o tenéis algún tipo de gripe y os acordáis de que el tomillo es antiséptico y que probablemente os ayude a limpiar mocos y a limpiar la garganta. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Dentro del apartado físico obviamente llega un momento en el que trabajas directamente con la planta. Aquí yo no me voy a meter mucho porque no soy experta en el tema, pero sí deciros, el tema de la recolección consciente, es decir, no coger un montón de plantas para acumularlas y que luego no las vayamos a usar o las arranquemos, por ejemplo, si hay que recolectar de una planta que cojamos todo de la misma y no cojamos un poquito de varias y la dejamos pelada, que realmente tenga un sentido. Muchas veces no hace falta una gran cantidad de las plantas para trabajar a nivel mágico. Otra cosa es cuando trabajamos a nivel medicinal, pero, o al menos yo lo siento así, si voy a hacer un ritual de éxito y voy a trabajar con el laurel, por ejemplo, no me hace falta tener una rama gigante de laurel o tener 100 hojas de laurel. Con tener una hojita de laurel ya vale porque no estamos trabajando la magia, no está en la materia como tal, sino en el espíritu de la planta. Cogemos una parte de la planta para poder conectar como si fuera una reliquia con la energía de ese espíritu y trabajar esa parte, ¿no? Ya os digo, medicinal, pues iría por otro lado. Ahí sí, a lo mejor hay que tener más en cuenta las cantidades, pero a nivel mágico, a nivel energético, con un poquito es suficiente. Así que eso sería lo primero a tener en cuenta dentro del trabajo en la parte física y después, por supuesto, tener cuidado con qué planta tocáis, con qué planta consumís, si es que queréis haceros una infusión y trabajar a nivel físico con ella. Porque, bueno, siempre hay plantas venenosas y hay algunas que se confunden, como puede ser la cicuta con la zanahoria o con el anís. Os dejo por aquí fotos para que veáis que se ven muy parecidas. Y si no tienes el ojo acostumbrado o las ves todas juntas, puede llegar a dar error y coger algo que realmente, pues, luego suponga un problema. Bueno, entonces, aquí mi recomendación es que no cojáis una planta si no sabéis o estáis seguros de qué es esa planta y que si vais a trabajarla a nivel físico de tomar infusiones o aplicarla en la piel, siempre tengáis en cuenta informaros muy bien en especialistas o con profesionales del tema. Vamos con el segundo bloque y es la parte energética o espiritual. Aquí ya entramos en contacto con el espíritu, con el alma de la planta. Para mí, os lo voy a enfocar desde un punto de vista más animista o chamánico en ese sentido, pienso que todo tiene una energía desde un ser humano a un animal, una planta o una piedra, un trocito de madera, lo que sea. Todo tiene una energía, todo tiene una frecuencia y todo tiene ese espíritu, vamos a decir, con el que podemos conectar y podemos trabajar. Ya sea por la propia identidad, en este caso estamos hablando de plantas, la propia identidad de la planta, su propio espíritu, su propio alma, como la información o la energía que ha recogido del entorno donde se encuentra. Por eso os vais a encontrar a veces que trabajáis con, por ejemplo, el romero de un pueblo de Castilla-La Mancha y el romero que habéis encontrado en un pueblo de la cordillera Cantábrica y aunque la base sea la misma, a lo mejor el espíritu, el aliado, tiene matices diferentes. Y esto es porque son territorios diferentes, habrán tenido vivencias diferentes y la energía que les rodea es diferente, obviamente. Dentro de la parte espiritual, yo diferencio dos ramas. La primera es el investigar a nivel cultural, a nivel folclórico, para qué se ha utilizado esa planta y qué historia o qué bagaje trae, vamos a decir. Esto para mí tiene sentido, primero porque obviamente estudias y aprendes de lo que hicieron personas antes que tú y el por qué, de dónde vienen muchas cosas, por qué pensaban así, qué simbolismo le daban. Es algo muy interesante de saber y podemos aprender mucho. Pero también por el inconsciente colectivo, ese egregor que se genera en torno a una planta y que está muy arreglado y que tiene magia y tiene poder. Digamos, por ejemplo, esto funciona mucho con simbología. Vemos el pentagrama de la estrella de cinco puntas invertida. Desde pequeños, ya sea por cine, por literatura, por lo que sea, hemos aprendido o nos enseñan que está asociado a una energía negativa, a una parte satánica, a magia más oscura. Es como algo que se queda en el colectivo, en el inconsciente y que es así. Y a lo mejor la persona es totalmente atea, no cree en nada de esto, súper escéptico, súper racional, pero ve en un lugar abandonado, un pentagrama invertido y a nivel inconsciente le salta la alarma. A lo mejor ni siquiera sabe del símbolo, no cree en esas cosas, pero como está tan arraigado en ese inconsciente, salta y tiene fuerza. Entonces, digamos que algo así ocurre con las tradiciones o con el folclore que hay detrás de cada planta. Tiene su propio egregor y ha estado trabajando a nivel inconsciente. Por lo tanto, podemos utilizar esa energía que hay para nuestra práctica mágica. Un ejemplo sería el laurel. El laurel es algo muy conocido. Todos nos vienen a la cabeza las ramas del laurel de la victoria. Por lo tanto, puede ser que sea una de las primeras plantas que se nos viene a la cabeza si queremos trabajar con éxito, con victoria, con conseguir algo. El laurel. Por esa asociación que ya tiene la planta con el éxito. No tiene por qué saber la parte mágica, pero sí a nivel cultural, pues eso, las coronas del laurel que se ponían o que aparecen cuando se gana algo. es una asociación inconsciente y que tiene mucha fuerza. Por lo tanto, primera parte, investiga sobre la planta. ¿Qué puedes averiguar de ella a nivel folclórico? ¿Para qué se ha usado? ¿Ha aparecido en algunos rituales? ¿En qué momentos o en qué lugares aparece? ¿Es una planta que aparece más en el arte funerario? ¿Es una planta que aparece dentro de momentos estacionales relacionados con el amor, con la belleza, como puede pasar con las rosas? Vamos a ver aquí por dónde se mueve. Esto ya a veces es un poco más difícil porque no de todas las plantas hay información, pero si os gusta investigar, lo vais a disfrutar muchísimo. Y la siguiente vertiente dentro de la espiritual sería el contacto directo con el espíritu de la planta. Esto es, creo que, de lo más importante porque al fin y al cabo da igual todo lo que hayamos leído, todo lo que hayamos aprendido, lo importante es lo que nos quiera dar ese aliado, lo que nos quiera dar ese espíritu. Es como una relación con una persona al fin y al cabo. Entonces, aquí vamos a utilizar medios para conectarnos con la planta y poder entender a ese espíritu, ese aliado que nos puede aportar y podemos comunicarnos con él. ¿Formas de conectar con el aliado, con el espíritu de la planta? Pues aquí dependerá de dónde te sientas cómodo o cómoda. Yo te diría que lo hagas desde una práctica que te sea familiar y que estés acostumbrado a hacer y luego ya desde ahí te vayas moviendo. Por ejemplo, si eres una persona que funciona muy bien a través de la meditación, porque medita constantemente o tiene esa disciplina, prueba a través de la meditación. Cojo la planta en mis manos, entro en fase de meditación, en fase de ese pequeño trance y conecto con el espíritu, lo visualizo y veo que me llega a través de la meditación. Otra opción sería a través de alguna técnica de canalización como pueden ser los registros acásicos, por ejemplo, si es que sabéis hacerlo y tenéis esa disciplina, pues abrirle los registros a la planta. Si trabajáis a través de algún sistema oracular como pueden ser las runas, el tarot, los oráculos, pues podéis hacer con la planta siempre delante a ser posible aunque sea una pequeña parte. Conecto con ella si, por ejemplo, me puedo hacer una infusión, pues me tomo la infusión y luego hago la tirada y veo que sale. Otra opción, los sueños, poner la planta debajo de la almohada o en la mesilla y ver qué sueños tenemos que nos viene a la mente y analizar un poco. Obviamente hay que pedir que se conecte a través de los sueños con nosotros hacerlo un poco en contexto ritual, no simplemente la pongo en la almohada y me olvido de ella. En ese sentido ritualístico antes de conectar con la planta, aquí cada uno pues lo que sienta puede decirle una oración, puede sostenerla en las manos un ratito para conectar y visualizar cómo un hilo de luz os conecta a la planta y a ti lo que sintáis. en el caso de los árboles por ejemplo que no es algo puedes coger una hoja pero también puedes ir al sitio donde está ese árbol y si es posible pues dormir cerca de él en el caso de que trabajéis o abrirle los registros allí dentro de su territorio porque está todo el árbol entero entonces la información quizá fluya mejor. Otra opción es la escritura automática no sé si conocéis sobre esta práctica si no lo hablamos un día en un vídeo pero también es muy útil podéis conectar de muchas formas la que más os guste y la que más cómoda os sea aquí vais a ver que podéis conectar con ese espíritu y ver qué personalidad tiene si es una energía muy rígida si es muy amable muy amorosa podéis hacerle preguntas de qué me aportas para qué rituales te puedo utilizar qué lección puedo aprender de ti qué puedo hacer yo por ti porque siempre tiene que haber ese intercambio de energía si trabajamos con un aliado con un espíritu con una planta ya sea a nivel físico a nivel espiritual siempre tiene que haber un agradecimiento o un intercambio de energía que puede ser una ofrenda de agua de ir a recoger basura al campo hacerle una oración aquí ya cada uno es importante que todo esto que vayáis sintiendo con la planta lo vayáis recogiendo lo vayáis escribiendo y va a ser la forma de saber cómo trabajar con ellas es una parte muy bonita requiere un poco más de tiempo a veces pero de verdad que merece la pena y por último tenemos la práctica la experiencia lo que realmente va a valer sobre el terreno y es que muchas veces tenemos miedo a equivocarnos tenemos miedo a hacer las cosas mal y esto no hace otra cosa que frenarnos por supuesto que nadie coge y hace un hechizo y a la primera le sale perfecto y manifiesta todo lo que había ejecutado o no todo el mundo se pone a meditar y ya tiene una meditación una conexión súper trascendental o entra directamente en proyección astral da igual que práctica sea es muy raro que de la noche a la mañana lo hagas perfecto entonces lo primero es quítate esa responsabilidad quítate ese exceso de preocupación y de expectativas y simplemente disfruta de lo que haces analiza qué es lo que has usado si he utilizado el romero para esta finalidad para este hechizo para esta práctica para lo que lo hayas usado mira a ver cómo te ha funcionado analiza cambia de plantas vuelve a utilizarla al final a nivel experiencia es lo que va a valer y te vas a dar cuenta de que hay una planta que funciona mejor para esto un ejemplo práctico cuando yo empecé utilizaba la salvia para prácticamente todo lo que fuera limpiar retirar liberar era como lo único de las pocas plantas que utilizaba daba igual que fuera quemada en saumerio en aceite esencial para trabajar a nivel interno para limpiar superficies si quería limpiar el altar con el tiempo me di cuenta de que la salvia por ejemplo para trabajo a nivel emocional no me servía igual y no me hacía la función que yo quería sin embargo a través del humo a través de la quema me parece muy potente y es algo que utilizo mucho para hacer pues tanto limpiarme a mí si fuera necesario como para limpiar un espacio aunque utilice más técnicas pero la salvia quemada en humo es como mejor trabajo como mejor me relaciono con la planta sin embargo para mí a nivel personal de introspección por ejemplo en aceite esencial pues no es lo mismo probando investigando me di cuenta de que a nivel emocional lo que a mí me ayuda a liberar y me ayuda a despojarme de esas energías sobre todo emocionales es el hisopo y esto no se aprende de la noche a la mañana es a base de práctica del mismo modo que para limpiar superficies o para retirar energías que están estancadas en una superficie me va muy bien el tomillo infusionado entonces incluso de aquí a tres años me preguntáis si seguro que he cambiado porque he aprendido he experimentado más y por lo tanto evoluciona esa práctica esto es lo que al final va a marcar que os relacionéis mejor con las plantas o no que sepáis qué usar qué no cuándo utilizarlas de qué manera utilizarlas como os decía pues a lo mejor unas funcionan mejor quemadas otras funcionan mejor en infusión otras en aceite otras en incienso y esto no lo puede dar ningún libro no os lo puede decir nadie es algo que tenéis que ir aprendiendo vosotros porque para cada persona es diferente es como la forma de comer la pasta vamos a decir te pueden decir el tiempo de cocción más o menos de la pasta para que quede al dente pero al final por mucho que leas o por mucho que veas vídeos sobre cómo cocinar pasta la única forma de la que vas a aprender es cocinándola tú y probándola y habrá veces que te quede más dura y te des cuenta que para ti al dente es que está dura y no te gusta y te guste mucho más pasada y aprendas que quieras dejarla más tiempo para que esté más blandita o a lo mejor no a lo mejor la primera vez se te pasa o la dejas más tiempo no la enfrías y no te gusta cómo ha quedado y te das cuenta y vas aprendiendo de que tienes que sacarla antes de que tienes que enfriarla con agua mil cosas entonces para la magia es lo mismo necesitas practicar y al final va a ser de donde más aprendas así que como recomendación última en este bloque es ten un cuaderno donde puedas registrar todo lo que vayas experimentando porque luego se olvida muchas veces parece que no pero se olvida y a lo mejor han pasado seis meses desde la última vez que trabajaste con esa planta y no te acuerdas de muchas cosas entonces registra todo ese conocimiento porque te va a servir muchísimo para trabajar y para consultar dicho esto bueno pues espero que os haya servido el vídeo ya os he dicho al principio que es en base a mi práctica así que bueno esta es lo que yo os puedo aportar hasta ahora esta pequeña guía o forma de trabajar con ellas siempre tened en cuenta que en general para todo pero para el mundo de las plantas tenéis el respeto como decíamos de no coger demasiado de informarse de qué plantas son de trabajar de manera consciente y no como si fuera pues no sé algo que nos pertenece porque muchas veces pensamos que estamos por encima de la naturaleza y tenemos que entender que somos parte de ese engranaje que estamos ahí metidos y no somos más que una planta que veamos en un camino por el campo todo cumple su función todo está ahí por algo y lo que a nosotros nos parece algo pequeño y sin importancia como puede ser una pequeña hierba quizá en su ecosistema está haciendo una gran labor y no sabemos hasta qué punto puede afectar obviamente no podemos estar preocupados absolutamente por todo de no hacer ningún estrago porque es imposible y al final siempre vamos a hacer algo no hay que vivir con ese miedo y esa angustia pero sí ser conscientes y tomar responsabilidad así que bueno espero que os haya gustado quizás ha hecho un poco largo el vídeo en Instagram vamos a estar hablando esta semana sobre magia con plantas creo que os va a gustar si no está subido ya estará en breves os he dejado un reel sobre cómo sustituir ingredientes y si os interesa ese reel en Patreon os he dejado un post más detallado y una guía de cómo sustituir los ingredientes qué paso se puede hacer que eso tiene que tener en cuenta cuando no tenemos una planta o cuando no nos gusta trabajar con ella y queremos buscar un sustituto es interesante creo que os va a ser de gran ayuda en complemento con este vídeo así que en la cajita de descripción os dejo el enlace a Patreon por si os queréis animar si no conocéis Patreon es como una pequeña suscripción que tú aportas en este caso es una cosa pequeñita tipo 3 euros o algo así y durante el mes tienes ciertas ventajas en este caso son pequeños posts o artículos bueno pequeños no porque algunos se extienden pero son artículos relacionados con todo lo que hablamos aquí pero más profundizado hay audios hay recetas hay rituales cada mes se van renovando algunos vídeos exclusivos que solo están allí así que bueno pues si queréis pasaros a mí me ayudáis mucho y os lo dejo en la cajita de descripción y como siempre dejadmelo en comentarios que os ha parecido el vídeo qué plantas son con las que más trabajáis tenéis otras herramientas o algo que yo no haya mencionado y que creéis que puede ser de ayuda para alguien que esté empezando os leo abajo y así pues vamos generando debate y podemos coger muchas más ideas y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar y que felices nos vemos